Normalmente, los seres humanos se encuentran en un estado de dispersión. Nuestra atención se encuentra desequilibrada. Si logramos poder concentrarnos y poder alinearnos, entonces, podemos lograr la paz interna y escuchar la voz de nuestro interior. Solo aquellos que lo pueden conectar con su interior pueden sobrevivir en cualquier espacio y en cualquier fio. Nuestra atención se encuentra desequilibrada. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.